La sanidad es otra de las grandes preocupaciones de los españoles y las listas de espera es una de las fijas principales, según el último barómetro que hemos conocido hoy del CIS, Lucía Fernández. Pues sí, Sandra, porque 3 de cada 10 españoles creen que esas listas de espera han empeorado en el último año. El 70% ha tenido que esperar más de un día para ver a su médico de cabecera y el 24% más de 11 días. En general, consideran que el sistema sanitario funciona bien, pero piensan que necesita cambios. Gracias.